El presidente Hugo Chávez sigue luchando contra la enfermedad del cáncer, que lo aqueja desde hace un tiempo, que al principio todo fue muy oculto y no se sabía demasiado de la realidad de su estado físico. Sin embargo, no es por supuesto el único presidente que ha tenido que afrontar una lucha contra una enfermedad tan fuerte y devastadora como el cáncer, mientras estaba en el poder y, por supuesto, siempre sujetos a las presiones, al estrés y a las demandas de un cargo como el que ostenta. Mi primer deber en este momento como revolucionario es recuperar plenamente la salud. Así confesaba públicamente el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, la presencia de un cáncer que se había instalado en su cuerpo hace tres meses. Un mal que atacó su región pélvica y lo obligó a iniciar un largo proceso de quimioterapia que empezó en Cuba. Gracias al pueblo venezolano por tantas demostraciones de amor, de solidaridad, además por esa manera tan madura de asumir esta dificultad. Hoy, con 57 años y sin cabello producto del tratamiento, Chávez asegura haber derrotado al cáncer, que lo obligó a alterar su agenda de trabajo muchas veces. La semana pasada, por ejemplo, tuvo que suspender una reunión de consejo de ministros debido a una fuerte afección a la garganta, producto de las bajas defensas de su cuerpo debido a la quimioterapia. Pero así como a Hugo Chávez le tocó afrontar al cáncer, en América Latina, otros presidentes han pasado por lo mismo, como el paraguayo Fernando Lugo. Los médicos del presidente paraguayo Fernando Lugo detectaron un linfoma maligno cancerígeno al mandatario de 59 años. El 6 de agosto del 2010, médicos paraguayos anunciaron oficialmente que el presidente Lugo sufría de cáncer linfático, que le afectaron los ganglios de la ingle, tórax y la tercera vértebra lumbar. Pero a pesar de la noticia, el mandatario no se amilanó y anunció a su pueblo que seguiría trabajando por su país. No esperen ver a un presidente decaído, débil, sino a uno renovado con energía. Afortunadamente, la enfermedad fue detectada a tiempo y Lugo fue sometido a seis sesiones de quimioterapia en Brasil con buenos resultados. La sugerencia es que yo pueda tener cada dos meses un control, pero anímicamente, físicamente, me siento muy bien y creo que con ganas de seguir sirviendo a este pueblo que ha confiado en mí. En abril del 2009, y durante su campaña electoral, la ahora presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se enteró de que sufría cáncer linfático, luego que le extrajeran un tumor debajo del brazo. Los médicos me aseguraron que las consecuencias de la quimioterapia no son problemáticas, que yo puedo continuar con mi ritmo de trabajo. Yo tengo certeza también que yo voy a tener un proceso de superación de esta doenza. Tras el tratamiento de quimioterapia, Rousseff tuvo que usar una peluca para ocultar la caída del cabello. Al final, no solo venció al cáncer, que desapareció de su organismo meses después, sino que ganó las elecciones, convirtiéndose en la primera mujer brasileña en ocupar la presidencia. Quien aún se las ve negras en su batalla contra el cáncer, es el depuesto dictador de Egipto, Hosni Bubarak, de 83 años. A él se le detectó cáncer al estómago, y los tumores siguen multiplicándose, mientras lo atienden en el centro médico de la cárcel de Torá, en el Cairo, donde espera una condena por enriquecimiento ilícito, abuso de poder y crímenes de lesa humanidad. Señor, aquí estoy presente. ¿Ha escuchado los cargos levantados por la fiscalía? ¿Cuál es su respuesta? Niego completamente las acusaciones. Mubarak empezó su batalla contra el cáncer en marzo del año pasado, cuando, aún en el poder, tuvo que internarse en una clínica alemana para que le extirparan un tumor en la vesícula. Producto de la operación, también le extirparon el duodeno y parte del páncreas. ¿Casualidad que varios presidentes hayan sido víctimas del cáncer? Quizás no, porque según investigaciones médicas, esta es una enfermedad que encuentra su mejor ambiente para desarrollarse en personas con fuerte carga de estrés, aquellos agobiados por objetivos truncos o anhelos no satisfechos. Características muy comunes en aquellos que reciben grandes responsabilidades, como es el caso del presidente de una nación. En todos ellos hay un factor común. Primero es el factor obsesivo, de repente hasta compulsivo, de lograr las metas. ¿No? Y eso genera un estrés. Baje el sistema inmunitario, baje los neurotransmisores, baje todo el circuito hormonal, el circuito adrenérgico, se sobreactive, etc. Este es un mecanismo fisiopatológico que determina que en general se genere no solamente un cáncer, sino cualquier enfermedad de estas crónicas o malignas. El doctor Fernando Arizabal es especialista en medicina bioenergética y ha trabajado con tratamientos alternativos para combatir el cáncer. Para ello, es importante ayudar psicológicamente al paciente y luego ver qué parte de su cuerpo está enfermo. Luego se trabaja repotenciando o curando los centros de energía del cuerpo conocidos como chakras, con ayuda de elementos como la luz, el color, el sonido, ondas de resonancia y diversos filtros, con los que se llega a regular la energía vital del paciente, haciendo que el mal desaparezca. El doctor Arizabal asegura que una manera de que los presidentes puedan estar exentos a presentar células cancerígenas es que logren tener siempre paz interior. Cuando los presidentes se vuelven humildes, logran sus objetivos hasta donde pueda ser. De esa manera, su cuerpo entra en un estado de eustrés, es decir, un estrés normal, un estrés adaptativo, donde pueden desempeñarse y su fisiología no se dañe. Como vemos, la sombra del cáncer no distingue entre el común de los mortales o aquellos que gobiernan una nación. En suma, solo la voluntad de seguir viviendo y un buen tratamiento pueden darle una dura batalla a esa amarga enfermedad.